Gracias Marce, que venga la otra nomás Dejé mi tierra la cantora por conocer otros pagos Voy andando los caminos pero mi albeta en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada, sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado Un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Guerra madre de contarte lo mucho que te han llorado Adentro de tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos con el viento y el sachayo Al dormir bajo la noche sobre la espuma del río En la sala de unos chalos pa' no morirse de frío Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Quiero a madre de contarte lo mucho que te han llorado Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo Se mira el cielo En tus lagrimitas Como dos estrellas brillan con la luna Se esconden todita ya no hay ninguna Ya no hay ninguna A la vuelta A chalay mi sueño Todo es el volver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Con tu iria a buscarte Vita leñita de mi querer La segunda tiene que ser más linda Añoro tu pelo Tan negro y sedoso No vuelvo al recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso No vuelvo Que es muy penoso Y tu polerita Baila en mil lugares Revuelve un pañuelo en los carnavales A chalay mi sueño Es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Con tu iria a buscarte Vita leñita de mi querer Gracias por ver el做